Tanto Tacna como García Solavega, uno se demoraba 20 minutos en cruzar de la punta a la punta extrema. Ahora lo vamos a hacer en 12 minutos porque hemos puesto paraderos fijos. Los paraderos A y los paraderos B, que son 10 a cada lado y que permiten que las 3.027 unidades de transporte que pasan normalmente por acá, en las 32 rutas, vayan de una manera más rápido, parando en los lugares donde tienen que parar para recoger y para dejar. Eso es parte del ordenamiento del transporte. Hemos hecho también un trabajo sobre las dos avenidas para que estén mucho mejor implementadas en términos de señalización, y de recuperación de las avenidas. En este tiempo estamos colocando 40 fiscalizadores y 40 orientadores. Todo tiempo de cambio genera cierta incertidumbre y alguna gente molestia. Como en otras ciudades del mundo, cuando uno va a otras ciudades uno camina para tomar el metro, camina para tomar el bus, camina porque cuando uno quiere sacar la mano en otra ciudad, en otra capital, nadie para. Aquí estamos acostumbrados a sacar la mano y que paren las unidades y eso congestiona, retrasa y demora. Ahora eso está cambiando en Lima y eso está cambiando aquí. Esperemos que en la tanga y la arequipa en muy pocos días sea 12 minutos lo que demore realmente el tránsito por este corredor. Ya se suma a Bacay, se suma a Mancocapan, se suma a Rayitos de Sol. Al inicio siempre va a haber gente que dice no quiero caminar, me hace caminar 3 cuadras. Yo les digo que en Lima tenemos 30% de personas con sobrepeso, así que caminar un poquito nos hace bien, salimos más. En todas las ciudades del mundo funciona así. Hay un plan este año de muchísimas avenidas que son las que tienen más congestionamiento. Son aquellas en las cuales los usuarios del transporte público de pasajeros se demoran más. Y entonces ahí es donde estamos tratando de aligerarles el tiempo. Hay bastante beneficios para los pasajeros, sobre todo en horas. Exactamente, pero aquí hay hora punta todo el tiempo. Esto es la verdad. En Lima estamos en hora punta casi todo el tiempo, o sea que tenemos que resolver ese problema. Los pasajeros están contentos. En los primeros días siempre se genera una pequeña desorientación. Eso es normal, para eso tenemos orientadores de la calle. ¿Qué es lo que se hace?